¡Yiii! ¿Qué pasa, familia? ¡Estamos de nuevo! Bueno, si podríamos decirlo así, porque ya lo jugamos una vez ¡A Red Dead Redemption 2! Pero esta vez, para PC Versión PC, que salió hace un par de días El cual, pues, sinceramente, yo lo compré hace un par de días La gente me dijo, subo Red Dead, subo Red Dead Y dije, vale, no hay problema Pero, ¿qué pasó? Várgame la redundancia, amigos míos Que estaba glitcheado el juego Gracias, Rockstar Muchas gracias Por dejarme dos días sin jugar Porque era injugable O sea, eso era un mojón Ya que, ¿veis el ratón este que se ve aquí, no? ¿Veis el ratón? Pues este ratón salía todo el rato Tú te metes a jugar Y este ratón salía todo el rato A no ser que jugaras con mando Pero yo, sinceramente, para jugarlo con mando Lo juego en la Play, ¿entiendes? Yo quiero jugarlo con teclado y ratón Que es como a mí me gusta jugar los juegos Para eso tengo un ordenador Si no, pues, lógicamente, juego, claro dicho, ¿no? Bueno, en fin Me creé un personaje para probar Dije, bueno, esto no se puede jugar Porque no voy a jugar con eso Y válgame que hoy Migos míos Han subido la actualización La cual por fin ha quitado el ratón del medio ¿Vale? Y podemos jugar normal ¿Vale? O sea, tan normal y corriente Entonces Nada Voy a crearme un personaje nuevo Ya que el que tenía lo he borrado Y así, pues, veis todo Veis desde el principio Pues hasta ahora ¿Veis que no se ve el ratón, no? Pues antes salía aquí el ratón En medio de la pantalla Y tú cuando movías La cámara En plan izquierda o derecha El ratón Se movía también Y eso era, pues Una mierda Pinchar un palo Hablando así, claro Era un mierdón Como la copa de un pino Era un mierdón Como un piano de grande Así Enorme Así que nada Pues Ya se ha arreglado Y yo pues Quiero Quiero jugarlo bien ¡Bueno! Ahí va Ojo el sheriff Vaya bigote que lleva el tío ¿Sabes? De esto me acuerdo Porque ya lo jugamos en play Subí un vídeo Me acuerdo Me dio una época Por jugarlo en la play ¿Vale? Pero yo dije Me mola más jugarlo en PC Lo siento Es lo que hay Voy a hacerme unas señoritas Sí Es lo que me gusta ¿Sabes por qué? Hay mucha gente que dice ¡Oh! Yo lo he escuchado, eh Y esto Y esto Ojo que esto no es broma Y esto Hay gente que dice Pero tú Tú eres tonto O has fumado algo Que no debería Y se te hace una mujer Para que no te maten Vale ¿Nos hacemos mujeres? ¿Para qué? Yo te lo digo Porque tienen menos hitbox Son más chiquititas En los juegos No sé por qué Pero bueno En fin Los hacen más pequeñitas ¿Vale? Entonces tienen menos hitbox Es más difícil pegarte Por eso la gente se hace Eh Mujeres En los juegos Es por eso ¿Vale? No es por otra cosa No es porque no te vayan a matar Lógicamente Es un juego Y van a matar a cualquiera Vale Introduce nombre Pues se verete ¿Cómo no? Ahí estamos Eh Apariencia Pues Quiero ser una personita Guapa Una señorita Que por favor Tenga una buena pinta Porque Joder Como son ¿Sabes? Hostia Como son Vaya caras De ver esto Por la calle Y Guau ¿Sabes? Bueno Esta más o menos Bueno Eh Bueno Es pasable Edad Lo más joven posible Lo más joven Así Perfecto Constitución No pues Atlética ¿No? Placa Atlética Color de ojos Bueno Son unos ojos bonitos Vamos a poner unos ojos Bonitos Ojos verdes 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 Me gusta el verde Así Las cejas Vamos a Uy Que cejas más feas Que tienes Por Dios Señorita Te pilas esas cejas Estas Más o menos Son Normales Vale Nariz Fina Neutral Yo creo que neutral No A ver Espérate Porque Creo que incluso Podemos Eh Rotar Hoy Que fea Por Dios Pero que Respingona Hoy Respingona Me gusta Mira que Que naricilla Ay que naricilla Más mona Respingona Si Porque labios Grandes Hay unos buenos morros Unos buenos morros Perfecto Mandíbula Barbilla Pues Estrecha Que Joder Orejas Pequeñas Mejillas Pues Neutrales Dientes Ojo Así Normal Pelo Creo que Si Vamos a dejarle este Pero el color de pelo Se lo vamos a cambiar Y se lo vamos a poner Un poco En plan Así Pero rejillo No sé Me apetece Llevar una Chica así Con el pelo Un poco No sé Así No Creo que voy a dejarle este Este me ha gustado Vale Estilo de vida Pues Manchas de piel Como que manchas de piel Yo no quiero tener Nada No quiero tener Nada Dispersa Abundantes Discretas Cultida Alcohólica Radiante Rubor Agretada Exhausto Dañada Agotada No 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 quiero nada Pero por qué le tengo que poner Vale vale ya sé lo que le voy a hacer Voy a ponerle esto A tenue Y así pues no se va a notar un mojón Porque si le voy subiendo esto Mira 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 Bof Imagínate Pecas Nada Lunares Nada Imperfecciones Nada Cicatriz Nada Cansancio Poco Uh Los ojos Mira los ojos Los tiene todos rojos Como ya a veces cuando estoy aquí De ni dormir Vale Perfecto Me gusta Maquillaje Ojo Ojo Polvos faciales Esto Un poquito Un poquito normal Así Un poquito así Colorete Ay mira Colorete Pues vamos a ponerle un poquito Pero no mucho Así Sombra de ojos Vale Un poquito Uff Madre mía Que le pasa a esta mujer Así Venga Lápiz de ojo Pintalabios Ostras Pues si que le he puesto unos buenos morros Si que le he puesto unos buenos morros Si Ostras Color del De este Creo que así Así Vale Que más Hombre no se que decirte No es que sea muy maja No Un poquito Ostras Un poquito fea No No se tío Mandíbula Es que la mandíbula Que me parece que ha quedado un poco rara No Utiliza tal Para personalizar A ver Yo creo que es que los labios También me he flipado No Los labios puede ser Que me haya flipado un poquito A ver Vamos a ver así De lado Ostras Es que mira que cosa más rara Profundidad de la mandíbula A ver Ostras Que he tocado Ahora no se como Me latía A ver Ni se nota Bueno pues en medio Forma de la barbilla A ver Normal Barbilla normal y corriente Si Me está quedando un poco Esta mujer un poco rara Bueno no fea del todo Pero Creo que unos labios normales Si Mejor así Atributos Bueno no Espérate De momento voy a Voy a parar y voy a ver Porque si no voy a tener aquí Haciendo media hora El personaje Y vais a decir Pesado Eres un pesado Vale Pues al final Me voy a quedar Con esta señorita Tan guapa Mirad que guapa es Mirad Es preciosa La he hecho Vamos Increíble Me gusta Me gusta Así que confirmar Y vamos allá Ahora si chicos Ya tenemos A nuestro personaje De 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 Redemption 2 Vamos a dar una foto Oh Guapisima Hermosa Es que la mujer Más hermosa De este mundo de vaqueros Así que listo Listo Y vamos a ir A empezar con la cinemática Para el que no la haya visto Vale Pues nada Ahí vamos a ponerla A ver si Ojo Unos meses más tarde Ojo De que me hayan pillado Unos meses más tarde De que me hayan pillado De que me hayan hecho El personaje Vale Pendenciaría De Si 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 Esca A la de mujeres Lo bueno que tiene Este juego Es que Está bien hecho en eso Porque como ya sabéis En la vida real Bueno depende del país Pero al menos aquí en España Hay cárcel de hombres Y cárcel de mujeres En la mayoría de sitios Entonces aquí está muy bien hecho Porque han puesto Una cárcel solo de mujeres Y está bien Si te haces un personaje Masculino Pues es una cárcel solo de hombres Eso está bueno Está bien hecho Cártese ahí con el brazo cruzado Venga hombre Curra Curra ya hombre Mira que narices más rojas Que tienen los tíos jodidos Eso de tanto Drinken Drinken Del bebedero Mira que Yú 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 Mira que guapa Mira que hermosura Que tía más guapa Por Dios Soy una belleza Soy modelo Modelo del oeste Podría estar bailando el can can Hermano Mira 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 que belleza Mira que cosa más guapa Uuuu Red Dead Online Oh my god Allá voy Vale Vale Ojito eh Cuidadito eh I tell you what Que Oh Viejo marcado y asqueroso Sin duda dice Que no he hablado Madre mía Nos mandan a callar Cuando no hemos dicho nada Ella ha visto este vídeo Porque lo vi tanto en la play 4 Como en ordenar otro día Pero tú imagínate Estar viendo esto Y en medio hay torrado un bracón Matadlos No voy a hablar mucho Porque si no No vais a leer aquí Pero si queréis os lo digo también Os lo leo ¡Eso es educación! Bueno esa ni se la he puesto yo así En plan En fin Da igual Seguimos Seguimos Cuidado ahí Que dos palas Todo el mundo Mira le voy a traducir a mi rollo O te bajas del carro O te pego un tiro En todas las piernas Tú mismo ¿Cómo te llamas? Genki Bueno Genki Genki Como no te tires para abajo Las pistolas Te pego un tiro en el pecho Así me gusta Desgraciante Que eres un desgraciante Te palto la cara Como flip Mira A ver ¿Quién es esa mujer tan guapagaya ahí? Baja del carro Que te meto dos hostias Venga a ver Levanta las manos A ver que tienes por ahí En los bolsillos ¿Eh? Venga Tira para atrás del carro Me la estoy inventando Abreme la puerta Desgraciado Y dame las llaves Porque si no te pego un tiro Y tú Ven conmigo Porque eres la más guapa de todas Las otras podéis decir Que sois todas bufeas Venga Para afuera Es Es la traducción Echa por mí ¿Has visto? Para que veáis que Venga corre hippies colgados Que al final os corto las patillas Venga Y tú Mira Te voy a decir una cosa Te doy un dinerito Para que te compres Un par de cigarros Ya te puedes ir a tomar por culo Venga Fuera No leis alcohol Desgraciados Que huele a alcohol tío Pues no lo entiendo Que huele a alcohol tío Que eres un pesado Venga Tira para allá ¿Has visto? Así es Así es Así es La traducción No hace falta ni que lo leáis ¿Vale? Ya está En fin Venga Empezamos Empezamos Sigue el desconocido Hola guapos ¿Qué tal? ¿Qué quieres que siga? ¿Qué quieres que siga mi caballo? Que te pego un tiro Uy Mira Que me lo cargo Vale gracia a ti No me lo cargo Porque no se puede Si no le pegaría un tiro Vengo viejo Venga Que tengo que ir a por mi caballo Déjame pasar Hombre Por los puños Ahí está Venga Que le estoy dando Maravilloso Sigue el desconocido Venga caballero ¿Qué le tiras para adelante? La fiera no ha llegado A ningún lado Así me gusta Venga Ya podemos robar carro Tío Tener un carrito Está guay Venga Que vamos muy lento Vamos para allá Bueno Ahora supongo que tenemos todo el viaje Hasta llegar a la casa de la mujer Esta Que me acuerdo que esto va por ahí Que tenemos que ir a eso El turno se está explicando aquí Toda su vida ¿Sabes? Así que nada Vamos a ir directamente A la casa De esta bella Dalia Estamos llegando a casa Bueno A la casa No Al campamento De esta señorita ¿Vale? La cual Nos explica este hombre Que ha pagado un dineral Para liberarnos De la cárcel ¿Vale? Así que vamos a ver Que nos cuenta Algunos ya lo sabréis Pero Para que no lo sepas Pues yo lo dejo aquí Vamos aquí al abremadero Y dejamos el caballo Ahí está Venga Listo ¿Cómo que montan tu caballo? Otra vez tío Venga ¿Ahora qué quieres? Pesado Ahí Muy cuidado Por un metro Y vuelve el caballo A donde estaba Si es que esto es imposible Tres horas Por bajarse del caballo Y dejarlo ahí atado Madre mía Pues nada Bueno Aquí está Ahora si queréis leer Pues ahí mismo Señorita Hemos vuelto Mira ¿Cómo está? Pues muy bien Diciendo que nada Que todo ha salido bien Como ha salido Todo perfecto Espero que no hayamos causado Una molestia ¿Ve? Como nos llevamos a matar Pues dice que Que no Que supongo que no Pasará nada ¿No? Porque la hayamos salvado Ahí estamos Ahí estamos Uh Dicen que nos han tendido Una trampa ¿Vale? Nosotros somos Inocentes Que nos han tendido Una trampa Y una de esas personas Que nos han tendido Una trampa Mató al marido De esta señorita ¿Vale? Y más o menos Lo que nos explica Es que Quiere que Nos vengamos Que pillemos a ese tío Hostia Depende Así que nada Nos va a mostrar Nuestra tienda Donde nosotros Vamos a dormir ¿Vale? Mira que tienda Mira que Ah mira que bonita Casa que tengo Mira que bien Voy a dormir ahí Madre mía ¿Ves? Ahí va a estar todo Dicen Que va a estar todo aquí ¿Ves? Esto va a ser Nuestro armario La verdad es que Sombrero Prefiero quitarmelo La verdad El atuendo Pues Es lo que toca ¡Eh! ¡No, no! ¿Seguro que quieres Abandonarlo? A ver Minos ropa inicial Si solo me dejan Ponerme un sombrero A ver Chalecos Camisas Ostras Es que no sé Yo creo que Prefiero esta Se ve al menos Más Más guapilla Vale A ver que más Tenemos por ahí Tirantes Y todo Mira con tirantes Claro que sí ¿Por qué no? Oye Ah sí Que resalten Vale ¿Qué más? Ah si no se ven Pues nada Equipamiento para armas Pantalones ¿Podemos poner los pantalones? Hombre Queda más chulo ¿No? Con pantalones Más Más guay ¿No? Creo yo No sé Digo yo ¿Petos? No, no Esto no Que parezca un paleto O falda Hostia Es que en falda También mola Ah Bien En falda Tiene falda Azul Claro que sí Venga Así mismo Yo creo que así Así Perfecto Guapísima Guapísima Mira que guapa que voy Es que voy toda hermosa Venga señorita Cuénteme Claro que es más cómodo señorita Si es que estoy tomada Ahora mismo Dame un poquito de wiki De este que tiene Bueno es vino Supongo No sé qué será Muy oscurito Así que supongo Que será vino Esto es para los que queráis leer Leerlo ¿Vale? No sé si dejaré luego toda la La de esto Pero vamos Esto es lo que nos dice Que nos han tendido una trampa Y que mire Y que han llegado a la ciudad A la misma hora que dispararon A mi esposo por la espalda Pero fue con otra arma Así que Por eso Dice que es Un arma distinta A la que yo tenía Que no es la misma ¿Vale? Pues es lo que dice Que vamos Que nos han tenido una trampa Y que ya lo sabe ¿Sabes? ¿Vale? Y que estos son Los Entre comillas Culpables ¡Oh! ¿Qué ha pasado? Que no tengo las luces enchiladas Ya no soy tan molón Ahora sí que moló Ahora sí Ahora sí que soy más Gamer A ver Estos son los supuestos Asesinos ¿Vale? Que han matado al marido De esta mujer Y nos está pidiendo ayuda Para averiguar Lo que pasó ¿Vale? Eso es lo que A lo que vamos a hacer De eso se pasa La historia Del online ¿Vale? Y dice que podemos hacer Lo que queramos Así que Perfecto Y bueno Y si no se enrolla más Señorita ¿Me puedo ir a hacer mis cosas? Gracias Muchas gracias Déjeme ir A mi rollo Que queremos Jugar Y no Mirarnos media hora Oyendo lo que nos dice ¡Pesada! Eres una pesada La tía sigue a su rollo Dice que da igual Que los matemos Con escrúpulos O así Que le da igual Que pase lo que pase A nuestro rollo Adiós Señorita Menos mal Ay Y ahora nos va a ir Al Crips Al Crips Al Crips Voy a dejarlo Que es el El De este ¿Vale? Lo que sí que haré Es dejar abajo En En Los comentarios Por ejemplo El minuto en que Pasamos toda la Oh qué asco Qué guarro El tío se ha escupido en la mano Y me va a dar la mano Es guarro tío Vale Lo que digo ¿Vale? Pondré abajo el minuto Para que se quiera saltar Todo Todo el tema ¿Vale? A ver Pulsale para abrir el menú Del jugador Selecciono el campamento Establecer la ubicación Del campamento Campamento pequeño Es que solo puedo ponerlo ahí Así que Aquí mismo Sé que no hay otro sitio ¿Para qué me dejas elegir? Tienen más sitio De verdad Es un ladrón de caballo Perfecto Con el borrachete Venga Hasta luego Vale Ahora sí Por fin Ya está chicos Ya hemos acabado Para llamar al caballo Pone que es a la H Pero de momento Tengo aquí mi caballito Ay qué bonito Vale Nos hacen ya irnos A la oficina de correos De Valentine Así que Vamos de mientras para allí Ya veis que nos encontramos Chicos Por aquí no podemos encontrar peña Y nos podremos liar a tiros Así que Pistolita Por si acaso ¿Vale? Si vemos qué tal A punto de gran arma Yo quiero disparar Ah vale Ya decía yo Digo qué pasa Creo que no me sale la pipa Por ningún lado Pero es que Creo que voy a tener que Cambiar un poco La sensibilidad del ratón Pero bueno Eso ya Más adelante Estamos llegando ya al pueblo Acaba de pasar incluso hasta el tren Yo con la pistola ¿Sabes? Voy a ir con la mano normal Que si no la gente se va a pensar Que venga aquí a robar Al que vendré A robar Pero a ver No ahora Voy a dejar aquí el caballo Hola señor ¿Cómo está usted? Buenos días A ver Vaya yo con el rifle Es que sigo con el rifle en la mano ¿Sabes? Sí, así Hola ¿Qué tal? Acércate al empleado de correos Vaya Ey Buenas tardes ¿Qué tal? ¿Qué tal, majo? Usé R para hablar con el empleado de correos Perfecto ¡Hola! Ey, ¿qué tal, bigotes? ¿Usted? ¿Qué? ¿Yo qué? Exacto Soy el contacto El de los nuevos Exacto Soy yo Soy yo A ver Dame lo que me tengas que dar Que me tengo que ir de aquí Hermano Sí, sí Déjalo Que quiero Sí, soy decente Muy decente Estás muy desmotivado Vaya, tío El tío una vez como se enrolla Por eso Venga Muy encantadora Hombre No me tires la caña, tío Dicen que están robando unos caballos Seguro que sí Chicos El señor Sebre del Sherry Va a estar matando Un poquito ¿Qué más a dar, majo? Un catálogo Para comprar ¿No? Las balas y eso Vale, me acuerdo Sí, es verdad Para comprar ropa Balas Armas Creo que era eso, eh Entonces estamos muy desmotivados No te preocupes He llegado yo, hermano He llegado yo Y voy a dejar que esto pase Buenas tardes, majo Venga Nos vemos Keep it colgado Vaya, un tío más raro De verdad A ver Y mi caballo ¡Eh! Ese trenaco ahí De regreso al futuro ¿Me puedo montar en el tren? ¿Con el caballo? Hay que probarlo No me deja, tío Tío, molaría un montón montarse En el tren Pero bueno Si no me dejan Pues nada Iré por aquí Corriendo Como un loco cómico Como un loco cósmico Espero A ver Si sigo la ruta Pues no Me tengo que ir por aquí ¡Para la izquierda! ¡Vámonos! ¡Vamos para allá! Vamos a encontrarnos con los maldables A ver Cuidadito Porque es por aquí Así que De ahí sale humo de ahí Bueno, vale Ya verás tú Ya verás tú Que voy a tener que matar aquí a todo el mundo, eh Como se me pongan tontos, eh Voy a dejar aquí el caballo Sí, sí Mira, es aquí Es por aquí A ver Mira, mira Ahí tenemos a uno Tiraco Tiraco Tiro Es verdad que esto es de vaqueros, tío Tengo que recargar todo el rato Ahí he disparado sin querer Vamos a tirar, co desgraciado Voy a cambiar ¿Cómo puedo cambiar a la pistola? En plan rápido Ah, vale, vale Perfecto Vale, por aquí había un tío Seguro Aquí está Vale Y había otro Aquí detrás Caballero En todas las piernas que te disparo, eh Tú mismo A mí no me toques lo que no me suena, eh ¡Gomba! 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 ¡Hermano, soy un rebelde! ¡Saquear! Vamos a saquear A ver qué tenía Cuchillo arrojadizo Perfecto ¿Y tú? ¿Tú qué tienes? ¿Hermano? Cartucho de repetición Perfecto ¿Y el hombre de aquí qué tiene? Registra la guardia Mira, a ver Tenía que registrar ¡Oh! Siete copas ¡Ojo! ¿Y usted? Medicina Vale ¿Eh? ¿Qué pasa? ¡Sí! No me tientes, eh No sé que tengo habilidades, hermano Así que como te flipes Te pego un tiraco ¿Qué es esto? No sé quién sabes No sé si sabes que soy un rebelde ¡Gomba! Perfecto Mantén pulsado B para abrir el zurrón Ven Vale Ahora tengo un mapa A ver Ok 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 Muy bien Zona de búsqueda Vale ¿Y yo que estoy aquí? Vale Pues nada Vamos para allí, hermano Del tirón Espero que no Os flipéis más Porque Porque Oh, reviento Por aquí no hay nada Que me interese No tiene pinta, ¿no? ¿Esto qué es? A ver Antes pulso de B para permitir abrir brevemente el mapa Pulso cuando esté sobre el mapa Para fijar un destino A ver, vamos a saquear a este hombre de aquí Vale Pasta Muy bien Coger Vemos Trata de comida, tío Perfecto Ahí, perfectísimo Vale Claro, es que aquí tenemos que ir comiendo y todo, gente Aquí si no nos duchamos Incluso la gente lo llama guarros, ¿sabes? Así va el tema Perfecto Bueno Coger Ah, que es para coger el cuerpo No Bueno En fin Ya lo he cogido Soltar Voy a coger el caballo Y vamos a ir donde tenemos que ir Venco, viejo Ven aquí, hermano Pero vamos Vamos de viaje, hermanito Vale, estamos cerca de la zona ya, ¿eh? Es por aquí Es por aquí Creo que aquí abajo Y mi tesoro ¿Dónde está? A ver ¿Dónde está? Mi tesoro ¡Y mi tesoro! ¡No lo veo, tío! Siempre en casa No veo mi tesoro ¿Cómo se ponía la...? Pero aquí está el cofre del tesoro Pero sí Ah, que está aquí abajo Vale, vale Perdone usted, caballero A ver Entonces, ¿para qué me hacen subir? Ah, vale, que está ¿Dónde está? ¡Ah! Está aquí, está aquí Baja, baja Baja del caballo Está aquí, está aquí Está aquí mi tesoro Está aquí, hermano Abrir Ojo 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 que se viene ¡Oh, vaya un lingote, tú! Coger, coger Hay un lingotazo Supón de cartas de habilidad Alianza de oro Pendiente de platino Collar Ah, pues no es un lingote ¡Uh, un montón de balas, tú! Sí, y oro ¿Ves? ¡Tres dólares! ¡Madre mía, tres dólares! ¡Estoy forrado! Estoy forradísimo ¿Pero aquí se puede bajar o algo? Sí, pues tienes la pinta Vale Pues ahora qué Ahora voy a mi rollo ya, ¿no? Ya tengo mi... Mi tema Así que... Has descubierto un cupón de cartas de habilidad Puedes canjearlo para obtener... Para comprar y equipar cartas A ver, mantén pulsado El tabulador Vale Ahora qué Abre el menú de arsenal de armas ¡Ojo! Ahí estamos Deadey, pasiva Carta de Deadey Los efectos de esta carta siempre estarán activos cuando estés usando el de... Yo supongo que... Tendré que darle a este, ¿no? No hay más Canjear Tío, fuego... A ver Píntalo de negro Queda lentamente Si recibe daño en el de... Se desactivará ¿No? En el de... Activo Apuntar los efectos para marcarlos Cada tiro realiza una cantidad de de... A ver El de activos Tú y los miembros de tu cuadrilla Causáis un poco más de daño Bueno, yo creo que este, ¿no? Canjear Creo que esta es la buena Perfecto ¿Ahora qué? Equipar ¡Vamos! Perfecto Volver Madre mía Sigue un fenómeno Sigue un fenómeno, pero... De cuidado De cuidado Pues nada Ahora nos marca ir A otra zona, tú ¡Vamos para allí! ¡Ay, qué hermosa que soy! ¡Qué guapa! ¡Qué elegante! Cuida caballo, ¿eh? Que yo sé que puedes morir Así que ten cuidado No te flipes saltando Que... Que nos hostiamos Y te quedas sin... Sin vida, amigo mío Vamos para allí No es de un Clay Davis Venga Voy para allí con él Ve sin armas ¿Qué es eso? Ah, pues vale Vamos sin armas Porque si no La gente va a decir Cuidadito con este, ¿eh? Que nos pega un tiro Ojo, ¿eh? Que están haciendo aquí tratos Ah, que son ellos Yo venía ya a robar, ¿sabes? Así que tú imagínate Yo venía ya... Aquí totalmente Y buscad jugadores Pulsadme para ver los detalles De la misión Honore entre ladrones Caballero Iniciar smartmaking En el tirón Buscad los jugadores Ahí está Perfecto Ojo que ha encontrado, ¿eh? Ojo que me lia aquí A ti no es con todo el mundo, ¿eh? A ver qué hay que hacer en la misión A ver qué hay que hacer Celita, ¿eh? A ver Tampoco serán todos noobs Vale, pues esta es la gente Con la que voy a ir Están todos listos menos yo Así que... Ready Dos machotes ahí Muy machotes Pero yo La más guapa Sobre todo Es lo que hay ¡Oh! Pero lo siento, ¿eh? Yo soy más guapa ¡Es lo que hay! ¡Es lo que hay! Bueno, ¿por qué no estaba yo jugando? Que si no te gano ¿Sí? Hola, Clay Davis ¿Qué tal? ¡Qué feo! No sé A ver, dime Sí, quiero ganar dinerito Hay una banda de maleantes ¡Ojo! Una banda de degenerados Y mala gente Pues nada Lo vamos a matar a todos Ah, que les han robado los caballos A estos ¡Eh! ¡Eh! Ah, vale, vale Que le han robado el tío Que iba a robar el... Vale Claro, por supuesto ¿Cómo no los voy a traer yo? Mira, si veo aquí con mis friends Con la cara fea Y los demás ¡Vale! ¡Vale! ¡Uuuuuh! ¡Vale! ¡Uuuuh! ¡Perfecto! ¡Uuuuh! ¡Oh! ¡Horley wanted me to remind you Any decent work you can find! ¡Take it! ¡Sí, sí! No me meteré en el lío, no te preocupes Voy a matar a unos cuartos Pero no me voy a meter en el lío No te preocupes, hermano Pues yo no Porque no soy inglés y no me entero Tengo que estar leyendo Dice cuánto le disfruto de las conversaciones Yo no me entero porque no soy inglés Bueno, me defiendo, ¿no? Con el inglés, pero no como para estar ahí Ah, no, si este no es mi caballo Me he montado con una tía Que no es ni mi caballo, tú Ahora sí que es mi caballo Ahora sí, vámonos Porque ya le estaba yo A la pobrecilla robando, ¿sabes? Vámonos Lo que sí que voy a hacer es ir sacando la pipa, ¿sabes? ¡Para qué, bicho! ¿Sabéis que han dicho que a lo mejor ponen Bueno, lo más seguro Que saquen el Red Dead La gente que está haciendo Como el Five Aim y todo eso Pues que hagan también un roleplay del Red Dead, tío En rollo como el GTA El Five Aim Ojo que puede ser la hostia, ¿eh? Puede ser la caña ¿Qué? ¿Qué os pasa a vosotros? ¿Ya estáis cansados? Aprende, hombre Aprende algo, muchacho Esto se hace así, mira Un tío por ahí ¿Cómo que roba un caballo? Yo quiero disparar ¡Yo quiero disparar! Estoy seguro que es inocente Y yo aquí disparándonos, ¿sabes? ¡Vámonos tiros tengo que pegarte para que mueras, tío! ¿Vale? Hay un tío por aquí A ver Yo voy a ir registrando la peña, tú ¡Ah, no puedo! Este sí ¡Jeje! ¡Por ir, desgraciado! ¡Doy mi de la niña! ¡Toma! ¡Que no disparéis más! A ver Yo sigo aquí Me voy a mandar a la peña, ¿sabes? ¡Vámonos tiros de la rodilla Que te pega un tiro! ¿Eh? ¡Vámonos! ¡Vámonos, hippie! Me vas a salir con unos pedazos de patillacas Que no veas ¿Quién me ha pegado? ¡Tiro! ¿Vale? Vamos a robar caballos, gente Que es lo que tenemos que hacer Venga A ver, asparta, señorita Que no tienen ni idea ¡Ven aquí, caballito! ¡Ven aquí, bonito! ¡Ay, tranquilo, tranquilo! ¡Tranquilo! Tranquilo, bonito ¡Venga! ¡Sin prisa! ¡Vámonos, campeón! ¡Hasta luego! ¡Mira qué caballo más guapo! ¡Ostras! ¡Ey coge el más chulo, tío! ¡Esto tiene el más guapo! ¡Hostia, que le han pegado un tiro a mi caballo! ¡Corre, desgraciado! ¡Tranquilo! Como me disparáis, os disparo, ¿eh? Vosotros mismos ¡Hostia, que se ha encargado alguien ahí, tú! Bueno No es mi problema No es mi problema Lo siento Bueno, el tío se ha ido corriendo Ya lo ha estado aquí limpiando Por lo que veo Me está cargando a todo el mundo el tío ¡Pues qué caballo más lento, macho! ¡Esto no corre! ¡Esto es demasiado lento! Le estoy dando ahí a tope Para que corra a tope Pero no... Ahora, ahora parece ser que quiere ir un poquillo más rápido Un caballo ha sido entregado Pues ahora iré yo No te preocupes Amigo mío Ahora entregaré yo el mío Vamos por aquí Yo voy a ir acortando caminos Como siempre Yo paso de los caminos Soy un rebelde Los caminos son para los que obedecen ¿Vale? ¡Joder! ¡Qué hostia! Se ha pegado el caballo, hermano ¡Vaya hostia! Que se ha pegado el caballo, colega ¡Hola! Ya ha llegado El caballo se ha torcido la pata Pero no te preocupes Todo de lujo Un buen caballo, la verdad ¡Ah! También le falta Un poco de morro Dress Ha comido todo el suelo Estupendo Aquí, gracias, gracias Dame el dinerito Dame el dinerito, hermano Vale Dime ¿Te encuentras buenos caballos? Te los comparé Mira, perfecto Ya podemos vender caballos A esta peña Este sería como en el del GTA Por vender coches Mira Es que me lo regaló en el caballo Ahora me parece ¿Vale? Así que He triunfado Porque tengo el caballo negro Y es súper guapo ¡Vaya huevos que tiene el caballo! ¡Mira! Cuando mueve la cola ¡Mira qué pedazo de huevos! ¡Madre mía! Hombre, hay que empezar con buen pie Si tú me le acabas un caballo Yo voy a hacer tratos para ti, hermano ¿Vale? Lo que tiene Es lo que tiene Me ha tocado el negro La verdad es que me gusta el negro El caballo negro este me ha gustado Así que perfecto que me lo den para mí Caballos Creo que ya está, ¿no? Selecciona a pelos y servicio ¿Vale? A pelos y servicio Perdón Selecciona a servicio Ronon, va a tu caballo Voy a ponerle El caballo Kaku El caballo se va a llamar Kaku Selecciona seguro el caballo Encima gratis El paquete de productos para caballo No tengo dinero Vale, selecciona monturas Vamos a añadir una Selecciona Un espacio vacío Perfecto Selecciona una montura ¡Ay, qué guapa! ¿Esta no? Ah, pero no puedo Claro, le tengo que poner a más fea ¿No? Sí Pues esta Estándar mejorada Estándar A ver de qué color se la ponemos No sé Así me gusta Esta está chula Estad del establo ¿Vale? Perdón usted, señorita Ya me voy, ya me voy Vamos a adelantarlo ¡Ahí estamos! ¡Sube de nivel! ¡Sube de nivel 3! ¡Mira qué pedazo de caballo que tengo, chaval! ¡Wow! ¡Mira cómo le cuelgan los huevos! ¡Puf! ¡Mala caballazo! Pues nada Has creado un minco loco del caballo Nivel 1 ¡Qué bien! ¡Mira qué caballito más guapo! ¡En fin! Quiero que vamos a dejarlo por aquí ¿Vale? Si queréis que continuemos con el modo Online ¿Vale? También puedo decir a Rusito Que se anime a jugar conmigo ¿Vale? Y que él también se lo ha pillado ¿Y qué le pasa a ese? ¿Cómo anda ese de ahí? Tampoco como espatarrado el tío Bueno, en fin Da igual Hablaré con Rusito A ver si quiere jugar Y grabamos un poquito Entre él y yo De momento lo vamos a dejar por aquí Porque esto está muy bien Y nada, familia Si os ha gustado, ya sabéis Dejad un like Un comentario bonito Y suscribiros si lo gustáis Esta noche Me destaco abajo A las 9 En Facebook Os espero Un besazo enorme Hasta la próxima Bye 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 Bye